No vas a abrir y, ah, bueno, tengo 200 personas a comer, no sucede. Bienvenidos a Cerrame la 8 Podcast, un ciclo con importantes empresarios del mundo de la gastronomía, los alimentos y las bebidas de la región. Constructores y gestores de marcas, conceptos, cadenas y negocios exitosos que logran crear, crecer, liderar y adaptarse a la competitividad del sector. Un espacio dirigido a todos los que están ideando su barcito propio o para quienes quieren hacer crecer su emprendimiento tomando las herramientas de los que ya triunfaron. Un espacio pensado y conducido por dos referentes del mundo foodie, Martín Blanco y Sebastián Ríos Fernández. Bienvenidos, esto es Cerrame la 8 Podcast. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cerrame la 8 Podcast, un proyecto que este año con Sebastián Ríos comenzamos con muchas ganas de divulgar conocimientos de este mundo de los alimentos, la gastronomía y las bebidas. No olviden seguirnos en todas las redes, estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast. Síganos, hagan las sugerencias, así podemos seguir creciendo con esto. Octavo episodio. Último temporada 23. Último episodio de la temporada 1, 2023, y cuando armamos el line-up de a quienes queríamos traer, aparecía alguien nuevo en la esfera de la gastronomía, en principio argentina, y ya después veremos. Y hoy nos toca presentarlos a Germán Sitz, ruso-polaco nos decía recién, treinti... Treinticuatro. Treinticuatro, pampeano de familia que viene del campo y que se vino a estudiar gastronomía a la gran ciudad, y te quedaste. Correcto. Empezaste cocinando. Sí, arranqué cocinando, me vine acá a los 17 años a estudiar gastronomía en el Colegio Gato Dumas. Y no te volviste. Y no me volví. Cada tanto. Voy cada tanto, tengo mucha familia, producimos allá y demás, pero... Vamos a contarle a la gente quién es Germán y qué hay detrás de Germán y de sus socios. Se llama... Pedro. Pedro Peña. Pedro Peña, colombiano él. Y después aparece un tercer socio que es... Dimitri. Dimitri. ¿Ok? Que aparece unos años después. A ver, los chicos son... También lo vamos a leer. Arrancaron con un gran suceso que fue la carnicería. Y se fueron adueñando de la calle Támez. Tal es así que hoy su grupo se llama Támesis. Está genial esa evolución. Para que tengan una idea de con quién van a estar escuchando y aprendiendo, es la carnicería fue el primero, el segundo Chorix. Chori, Niño Gordo. Niño Gordo. Juan Pedro Caballero. Sí. Paquito. Paquito. Los Jardines de las Barquín, que abrió ahora hace un mes. Espectacular, divino ese lugar. En el Museo Fernández Blanco, ahí cerca de la Embajada de Israel. Sí, tremendo parque. Divino el lugar, el entorno. Y en un mes, el carnicero. José. José el carnicero. José el carnicero. No es el carnicero, es José el carnicero. Parece cuando armamos el almacén de pizza, Seba hace 18 años, que apareció una historia de Manolo y Francesca. Manolo era el antepasado de Sebas, que se casaba, como era pizza, se casaba con una italiana que era tipo María Gracia Cuchinota. Y ahí aparece Manolo y Francesca. Así que bueno, Sebas. Bueno, Germán, muchas gracias por venir y dedicarle tiempo. La idea es que la gente que está escuchando o mirando pueda, a través de lo que hiciste, bueno, saber qué decisión tomar en problemáticas que nos pueden pasar en el día a día. Contabas que arrancaron por la carnicería. Correcto. ¿Por qué arrancan por ahí? Arrancamos por la carnicería. Creo que es muy importante situarnos en tiempo y espacio, creo que el contexto es todo. Hoy estamos en una época de una gastronomía muy efervescente, correcto, donde todos los conceptos nuevos son muy buscados, muy mirados, hay un gran público. Nosotros abrimos hace 10 años atrás, donde había un mercado muy... ¿Cómo digo? Describilo sin asco. No, 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 pero estoy buscando la palabra. Muy tradicional, creo que todavía no estaba esta búsqueda. Yo siempre digo que si en el momento de la carnicería, cuando abrimos carnicería, habríamos niño gordo, nos pegábamos un palo. Entonces es muy importante leer el mercado, el contexto y demás, porque el contexto te da el tipo de mercado que tenías en ese momento. Nosotros también veníamos a proponer algo que no sé si era lo que estaba buscando tampoco. No lo veíamos, no sé si lo estábamos buscando porque hicimos una gran lectura de mercado, sino que era algo que estábamos buscando nosotros, con Pedro. Nosotros dos somos cocineros. Yo venía del lado... Habíamos trabajado juntos, yo venía del lado... Había vuelto de Tres Estrellas Michelin a trabajar en España. Él estaba haciendo la cocina de florería atlántico en ese momento. Era el jefe de cocina, el que había manejado toda la cocina los primeros, primeros, primeros años. Cuando cocinaba carbón. Cuando se cocinaba carbón abajo. Y de ahí salimos y dijimos, che, hay que hacer algo. No era una parrilla la idea. La idea era hacer algo con carne. Mi familia es productora de carne. La vedette de Argentina. Hacer algo con fuego. Nosotros mirábamos mucho el fuego nórdico. Viste, todo eso que estaba bastante... Con un comienzo bastante fuerte hace 10 años. Pero claro, fuego y carne en Argentina te da parrilla. Uno más. Y nosotros no veníamos del lado clásico. Entonces veníamos de otro lado. Dijimos, bueno, démosle una vuelta a esto. Y salió la carnicería dándole una vuelta a una parrilla de barrio. Porque encima se hizo en una parrilla, en un parrillón de taxistas. La carnicería está hecha en la esquina donde está ahora el hotel. O bueno, no es hotel, Airbnb, lo que sea. Había una GNC de taxistas. Y ahí en donde estábamos nosotros siempre hubo... Taxistas, una parada. Una parrillita, cargaban y se iban a comer la parrilla. En Armenia y Charcas también, para los taxistas hoy a comer el pati. Claro, ahí está la otra, la de las hamburguesas. Ese era el de la parrilla que se comían el sándwich de vacío. Es más, he ido varias veces, había ido yo a comer el sándwich de vacío ahí cuando volvíamos de trabajar a las 4 de la mañana que estaba abierto todo el día. Bueno, esa parrillita sierra, que estábamos a una cuadra de donde yo vivía. Y la alquilamos con Pedro. Le fuimos poniendo una... Acomodándola un poquito. Hace 80 años no le ponían un mango, así que la acomodamos, le pusimos una onda y después todo onda y todo gana. Habían dos mangos con 50 metidos adentro, no había plata. Eso está buenísimo y clave. No es que arranqué con... No, no, es más, le pedí prestada plata a mi abuela, me acuerdo. O sea, la que nos prestó la plata para abrirlo fue mi abuela Fanny. ¿La cobró Fanny? Sí, 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 se la devolvimos. Pero nada, tuvo mucho de saber qué era lo que estaba buscando. Había un gran público muy incipiente de turistas que empezaba a buscar... Estaba muy la moda y muy la movida que hoy ya mutó a otras cosas, ¿no? Pero estaba la parte de los hipsters, ¿no? La parte hipster, ¿viste? El tipo arrancaba el tema de la... El anteojito cuadrado. Sí, el anteojito cuadrado, la barbita, la barbería, ¿viste? Todo eso estaba arrancando muy fuerte. Todas las marcas tenían una X. Sí, 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 sí. Muy fuerte, ¿viste? Toda la bajada muy Brooklyn, New York, no sé qué, ta, ta, ta. Le dimos una ondita, no llevándolo a eso, sino que por ahí reversionando lo que era nuestra parrilla. Y claro, la gente entraba, se sentaba en una parrilla totalmente tradicional. No dejabas una parrilla de barrio, taxistas, como te digo, no cambió la fisonomía. Con la parrilla ahí a la entrada, se sentaban, pedían unas mollejas y cuando llegaban unas mollejas, les llevaba una molleja bañada con una miel de caña, sobre un cake de maíz, con un yogur que hacemos nosotros, con un aioli en una emulsión de ajo negro, totalmente distinto a lo que te llegaba. También, no sé, la morcilla, nosotros elaborábamos nuestra morcilla, salía con un puré de hinojos y también con una terminación con unas manzanitas, no sé qué, muy distinto a lo que marcaba. Entonces, ese choque creo que nos ayudó mucho, impactó mucho, y la verdad que ya para el primer, no sé, primeros dos meses teníamos prensa internacional, no sé, creo que antes de los seis meses cayó el New York Times. Sí, pero hay una pregunta, Germán, porque, digo, iba el taxista y de repente le metiste una molleja con miel de caña, no sé qué, ¿qué pasó? Imagino que hubo un periodo donde chocó, ¿qué me estás dando? Hubo un momento que ahí fue nosotros, fue nosotros de decir, che, a ver, ¿qué negocio queremos tener? Justo el otro día estaba hablando con unos colegas que les decía, che, ahora ustedes tienen, ahora pueden decidir qué negocio tener, justo con esto de las Michelanes, recién un muy buen premio y demás. Dicen, no, ahora, bueno, tenemos tres meses para adelante. Y le digo, bueno, ojo, que ahora podés decidir qué negocio tener. Digo esto, Germán, porque a muchos nos pasa, o los que están escuchando o mirando, que a veces hacen apuestas distintas, vos las hiciste en la carnicería desde el producto, claramente, no tanto desde el look and feel del local, y tenés un periodo de transición donde tenés que soportar la idea, tenés que aguantarla, porque te ha pasado seguramente... A eso iba, no, digo, abrimos, de nuevo, abrimos con Pedro, Pedro y yo en la cocina, mi hermano y mi primo en el salón, cosa de que si no podíamos pagar sueldo, era mi hermano y era mi primo, che, che, no hay, bancame. Así abrimos sin bachero, me acuerdo, porque estábamos hasta las 7 de la mañana bacheando. ¿Quién lavaba las copas, ustedes? Nosotros, nosotros cocinábamos, lavábamos las copas, hacíamos la producción, hacíamos las compras, todo. Así arrancamos, y fue eso, viste, esa cuestión de que vos decís, de aguantar el concepto, de aguantar la idea, porque al principio... ¿Cuánto tardó? No, ¿sabés qué? Es un lugar chico, siempre recomiendo esto, los lugares chicos se llenan más rápido, y necesitan menos estructura, o sea, necesitas mucho menos para moverlo. La carnicería arrancó teniendo 27 lugares, hoy tiene algún que otro lugarcito más, tampoco mucho más, está en 34. A mes no te deja tener veredas. Tengo ahí una pequeña vereda, pero tengo 34 en vez de 27, y... Perdón, me fui... Ah, era... No, ¿cuánto te llevó a acomodarlo? No era tan difícil llenarlo, igualmente era difícil, digo, al principio que arranqué, y caía mucho esto, y decían, no, bueno, yo quiero una parrillada, y era de eso de nosotros decir, che... No, acá no hay, sorry. ¿Seguimos defendiendo la nuestra, o empezamos, o hacemos esto? Obviamente, donde estamos, la defendimos, salió bien, porque también la podés defender y que salga mal, creo que igual tenés que ser fiel a eso, sobre todo, digo, después podés ir leyendo el mercado e ir haciendo otra cosa, pero digo, salió muy bien. Me adelanto un poquito. Les fue bien, empezaron a tener éxito, hasta que llega el momento de abrir un segundo local. La pregunta acá es, ¿por qué no una segunda carnicería? ¿Y por qué se fueron por otro lado? Porque nosotros producimos nuestros animales, y nosotros veíamos un... Primero era que yo no podía crecer en animales de un día para otro. Nos estaban pidiendo hacer cosas con la carnicería, nosotros creíamos, no, creímos, y fue así, que nos faltaba establecerla y demás, y hacer más cosas. Por otro lado, esto que te decía, igualmente por producción no nos daba para tener otro, teníamos que ir a producir, o hacer otra producción, digo, sacar de otro productor, salir a comprar. Nosotros, desde el principio, habíamos planteado esta idea de la trazabilidad, de que era un proyecto que iniciaba a través de mi familia, con el campo de los abuelos, y demás, entonces... O sea, no había posibilidades de pensar en el local número 2. No, alguien... No, 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 no. Entonces, nosotros ya hacíamos nuestros embutidos propios, y también queríamos ver de hacer algo más street food, buscar algo más que sea replicable, ¿viste? Que justamente a nosotros nos pasaba que no podíamos replicar la carnicería. ¿Qué nos venían a buscar? Vamos a ponerlo en Brooklyn, no sé qué. Sí, ¿cómo llevo la carne? No, bueno, pero... Acá la idea básica es que, justamente, nace desde mi familia, hay una trazabilidad, el producto lo... Sí, sí, se refiere a la historia. Lo manejó todo, y tiene... Y la base de todo es eso, sumado a una transformación de una... De un producto muy arraigado de una cultura, que también, de nuevo, sacándolo de contexto, porque yo me voy a Estados Unidos, digo, ¿qué relación tiene Estados Unidos con la parrilla tradicional argentina? Ninguna. ¿Qué vengo a reformar acá? Igual digo, bueno, reformemos la barbecue coreana, la barbecue... Americana, si querés, pero digo, si no, no tiene tanto choque. Entonces, bueno, un poquito de esto. Entonces dijimos, bueno, siguiendo esta conducta, dijimos, ¿cuál es el... En ese momento, me acuerdo, era el momento de las hamburgueserías, ¿viste? Levantaba una piedra, o una cervecería, o una hamburguesería. Fue el momento de la cervecería, la hamburguesería ahí. Primero creo que fue la hamburguesería, después vino la cervecería, y... ahí nos vienen a buscar, un grupo para hacer una hamburguesería. ¿Qué vamos a hacer a la hamburguesería? ¿Qué vamos a hacer a la hamburguesería? No, no, no sé qué, tal, tal, tal. Oche, hagamos una choripanería, que es más nuestro, buscamos nuestro sound, vamos... Ahí fue donde empezamos a entender y a trabajar un poco más la parte que yo te digo de el mercado y de las falencias del mercado. Bueno, terminamos que con el grupo este de gente, viste, se manejaba de otra manera, dejemos, escuchenme, ¿no? Nos estamos entendiendo, hasta acá llegamos, tomen lo que pusieron ustedes, no, dale, perfecto, nosotros si nos dan lo que pusieron, nos va, listo, tomá, acá tenés, quedamos súper amigos, más, hay uno que siempre me escribe, me dice, no puedo creer que me salí de ese proyecto. Sos el que vendió un amigo. Y ahí fue donde empezamos a entender un poco esta cuestión del choripán, por ejemplo, de empezar a entender el momento. El momento, digo, hoy el argentino se golpea el pecho con el choripán, pero ¿cuántas veces come choripán en la semana? No comes. Nunca. Nunca. Como mucho. El fin de semana. Si estás acostumbrado a comer un plazado por semana, Si vas a comer una parrilla. Tampoco. Agarrás y te comes un choripán. Y digo, y si vas a comer un restaurante de carnes o de parrilla, ¿tampoco te comes un choripán? No, el choripán te comes un chorizo, no un choripán. Entonces dijimos, pero si se come una hamburguesa por semana, seguramente, o una o más. Como, ¿por qué? Entonces, primero lo que encontramos es que no está el momento de consumo. Digo, ¿qué? Me tengo que ir a Costanera a comer un choripán. Digo, salgo del laburo, me voy a Costanera, me como un choripán, vuelvo. Una locura. Bueno, armemos esto mismo que tiene la hamburguesería con una bajada estética más hamburguesería, con una bajada de sándwich. Vos si ves el sándwich de chori, tiene mucho que ver con, viste, los panes son redondos. Digo, tenés el clásico chori de cancha para el... para el talibán, para el talibán de... Para el talibán de que diga, no, yo no me muevo de esto, bueno, acá lo tenés, también lo tenemos, pero también después tenés el choricón, más topping, esto, lo otro, que terminás con un chori así muy estilo hamburguesa, para que te puedas comer uno y ya estás. Una ensalada de papas, entonces ahí fue donde empezamos a hacer todo ese trabajo más de entender esto con esta bajada mucho más, también más moderna, digo, llevándolo a los carritos, que me encantan, digo, los carritos costaneras, no, 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 con una identidad distinta, con DJ que tocan los viernes, con toda una imagen, el personaje, el color amarillo, con todo esto, y así nace Chori, de nuevo, reversionando algo muy arraigado a la cultura argentina, como es el sándwich. Bien, ahí, como empiezo a plantearte como grupo Tames, hasta ahí eran, abrimos el segundo local. Sí, no, todavía ahí no estamos como grupo Tames. No se sentía en el grupo. No, no, era, después rápidamente abrimos Niño Gordo, Niño Gordo cambia un poco el paradigma, porque no agarramos algo tan arraigado a la cultura, si bien lo asociamos con la parrilla, nosotros no somos una parrilla coreana, sino que somos una parrilla, por la parte de parrilla argentina, asiática, por una cuestión de sabores. Ok. Pregunta, Sebasti decía, ¿y por qué no dos Chori? Después hubo Choris, después hubo dos Choris. después hubo. Porque en general grupo se dice, bueno, no podía tener tantos animales para faenar, y qué sé yo, pero la pegaste con Chori, crezcamos con Chori. Después, digo, aparece, ¿cómo aparece esto de que termina siendo un Niño Gordo? No, nosotros también lo que nos pasó es que Chori iba bien, dijimos Niño Gordo, porque también nosotros estábamos buscando hacer cosas nuevas, Chori nos gusta, nos parece divino, me gusta ir, desarrollo algún Chori cada tanto, pero nosotros queríamos despuntar nuestro vicio de la gastronomía, de hacer el estilo de gastronomía que nos gustaba, o que nos sigue gustando, y crecer como cocineros, crecer desde ese lado, que por ahí Chori, si yo lo empiezo a replicar, crezco como un franquiciante, como un cocinero. Igual viene esa etapa, un poquito más adelante. Ahí Niño Gordo, hago un paréntesis, arrancaron con la canicería, marca descriptiva del producto que hacían, siguieron con Chori, marca descriptiva del producto que hacían, y aparece Niño Gordo. Bueno, por eso digo, Niño Gordo también transforma en todo esto, digo, en cuanto al nombre, en cuanto a la estética, en cuanto a que veníamos agarrando cosas más arraigadas, y por ahí ahora nos vamos a los oceáticos. Acá lo que nos pasó con Pedro, fue que estábamos curtiendo mucho el barrio hace, de nuevo, hoy ya es un tour prácticamente, hace seis años, barra siete atrás, nadie, no entrabas, no entrabas, si no ibas con Teban así, lo ponías contra la rejillita que te abría, para que vean sus ojos, no te abrían la puerta. Teban, para los que no saben, Teban Kim, es de familia coreana, el padre llegó a la Argentina, terminó en Ushuaia, es ahí, bien de Ushuaia, y tiene una de las agencias de comunicación más lindas, que es TED, que trabaja con nosotros hace como veintipico de años, él me dio el contacto tuyo. Sí, trabajó con nosotros mucho tiempo. La ves a tu hija Mercedes, con Teban, de novio, papá, y te agarra un infarto en el momento. ¿Sí o no? Tiene una cosa, vos lo ves, parece, viste, un samurai rockero, una cosa alucinante. Sí, y, bueno, empezamos a ir mucho del barrio coreano, nos fascinó, nos fascinó toda la parte cultural, y la de la Barbie, que te van armando un montón de cosas, y los sabores, y nada, toda la mística que había, nos pareció increíble. En el medio nos vamos a España, vemos la fusión de la comida española con la asiática, que ya estaba ocurriendo. Dijimos, che, hay que hacer esto, traer el barrio coreano a Palermo, a un lugar que pueda llegar el consumidor. Que pueda llegar, la gente se anima. No, no irte hasta allá. Domesticarlo, entonces vamos a hacerlo más doméstico, con toda la parte de la parrilla, ahí yo ya empiezo a tener una producción mucho más grande de animales, porque bueno, ya tenía una trayectoria de dos, tres años, donde metimos más animales. Vamos a hacer toda esta parte con la parrilla, y, y nada, y armar toda una cuestión más escenográfica, y demás, porque en ese momento había arrancado el boom de Instagram. Vamos a arrancar con toda esta parte, porque el método de comunicación tiene que ser Instagram ahora. y así fue, la verdad que arrancamos. ¿Y el nombre cómo lo, de dónde viene? El nombre arranca por cuando empezamos a trabajar la gráfica, del, 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 del concepto, estábamos trabajando mucho sobre la publicidad norcoreana, publicidad no, propaganda, política, norcoreana. Ahí aparece, y ahí, y ahí, no, 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 él le apareció mucho, apareció después. Y ahí, bueno, empezamos a trabajar. el número uno de Corea. Ah, claro, claro. Y ahí empezamos a trabajar los chicos redondos, de carita redonda, gorditos, felices, bueno, que es el logo de Niño Gordo, si lo mirás, es eso. Y cuando empezamos a trabajar, digo, Niño Gordo, Niño Gordo, Niño Gordo, Niño Gordo, Niño Gordo. Niño Gordo. Y después, bueno, el concepto este de parrilla, llevándolo a sabores más, digo, trabajamos con mucha carne, como mucho bife de chorizo, ojo de bife, costilla, mollejas, chinchulines, y demás, todo llevado a sabores mucho más, y técnicas mucho más, y hablamos de Asia, y no hablamos de colectividad, o de culturas, porque no pertenecemos a Asia, y digo, tampoco puedo ir diciendo coreano, digo, yo no soy coreano, ni hago comida tradicional coreana. Ahí, tres marcas, ya más empleados, tres tipos de comida, sentís que ese fue el punto de inflexión entre... Sí, creo que ahí... El grupo gastronómico, el empresario... Ahí empezó a ser... Ahí aparece Támesis. No aparece Támesis todavía, empieza ya a haber una cuestión más de unidad entre todos los locales, en ese momento era todo muy separado de los locales. ¿Hoy sigue siendo así? No, hoy hay una cuestión, en ese momento muy separado de los locales, teníamos la persona que hacía compra, hacía compra para uno, otro hacía compra para otro, otro hacía compra para otro, muy separado, con marcas muy separadas, todavía empezaba a surgir un grupo, pero nada. Después de todo esto, arrancamos de nuevo con otro local, nosotros caminábamos mucho Támesis, de una punta a otra, y se liberaba un local, lo agarraba. Y se liberó un localcito que nosotros pasábamos mucho, 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 y yo veía qué lindo local, qué lindo local, qué lindo local, y agarramos y hacemos, encontramos el localcito de Juan Pedro Caballero, lo alquilo, y digo, vamos a hacer una churrería. Lo alquilé primero, vamos a agarrarlo, hacemos una... De nuevo, churrería porque churro arraigado a la cultura, dijimos, bueno, listo, perfecto, el churro, no sé qué, no hay nadie que haga un churro, bueno, hay un montón de gente, pero las panaderías, esto que te hacen el churro, y lo venís a buscar, pero churros en el momento, con harina de fuerza, con... ¿viste? Y trajimos una churrera que importamos de... de Madrid, de España, trajimos esta churrera para hacer más churro tipo porra también. Tipo San Ginés. Y el local, sí, muy San Ginés, el local muy San Ginés, viste, madera y unos azulejitos, muy madrileño, divino, ta, ta, ta. Y después hacíamos otro churro, un poco más grande, relleno, y arriba lo terminábamos tipo eclair, viste, eran tipo churros fancy, eclair y demás, bueno, chocolate caliente, café, ta, ta, ta. Bueno, y ahí viene nuestro primer error. Ok. Bien. Bueno, no sé si primero... Vamos a presentarlo. Vamos a presentar, porque estás inaugurando una sección en San Juan de la Ocho que se llama La Cagué. Uy, la cagué. Uy, la cagué. Acá fue el Uy, la cagué. Nosotros veníamos muy de la... de otro tipo de ticket, ¿no? De gastronomía, esto y lo otro, y de pronto nos dimos cuenta que el lugar estaba lleno. Para tomar el té. Y facturabas la mitad o menos de lo que... Facturado, pongo 50. No, porque el café tiene un montón de rentabilidad. Sí, genial, tiene un montón de rentabilidad, pero para licuar el fijo con esa caja... ¿Qué hago con el mediodía? No la licuás nunca, ¿me entendés? Y nosotros veíamos que el lugar estaba explotado, cola de media cuadra para comprar los churros. No lo podías ver. Venían y compraban, gastaban 200 pesos, un café y un churro. Porque no es que... No existe más, me llevo una docena de churros, muy poca gente. Dame un churro, aparte de los churros fancy, era un... Te comías uno y ya está. Se estaba poniendo de moda la vereda. Se estaba poniendo... No, todavía no estaba tan... Todavía no era pandemia esto. No, no, ya sé. ¿Y cómo lo resuelven eso? Bueno, seguimos, seguimos, le dimos, le dimos, le dimos, un poco de esto, hay que aguantar la idea, digo, le dimos nuestro año, año y pico, año, y entramos en... en la pandemia. Entramos en la pandemia, bueno, seguimos, que los churros, la verdad que la pandemia anduvieron, no sé qué, ta, 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 a mí no. Nosotros tenemos un jefe de cocina, trabajaba con nosotros en... el niño gordo. Él se aguantó toda la pandemia con nosotros, remo con nosotros toda la pandemia, igual que mucha gente de nuestro equipo, que seguimos agradeciendo y hay mucha gente que está con nosotros desde hace mucho tiempo. él fue uno y le digo, bueno, decí que, digo, ¿qué querés? La verdad que te aguantaste todo esto con nosotros. El sueño mío es tener una taquería. Y le digo, bueno, perfecto, vamos a hacerte la taquería. Y ahí, en Juan Pedro Caballero, hicimos una cambiadita de cara, volantazo, taquería, churrería, que es algo que en México sucede, tener churros y tacos. Le ponen una palabra cuando empezás a darle... Juan Pedro Caballero, chuntaro style. Eso, chuntaro style. Y, bueno, este chico de Puebla, ¿no? empieza con toda la... porque también lo que pasaba era que en la pandemia él cocinaba mucho taco, ¿viste? para nosotros, digo, personal. Mucho taco, mucho taco, bueno, vamos a poder llevar esto. Bueno, perfecto, él su taquero, la taquería de Omar, lo asociamos a él y abrimos la taquería en donde eran los churros. Sigue en el negocio el churro y se agrega Omar con unos puntos para abrir esto. Cambia el ticket por completo y despega fuertísimo. Nosotros somos gente de conceptos, tenemos un concepto de una churrería madrileña y de pronto es... De San Ginesa. De pronto es... Mexicano. Al DF. Mexicano, ¿qué pasó? Entonces, no podíamos... Comiendo picante. Comiendo picante y el lugar estaba muy basado, el concepto, digo... Olorcito a café. Sí, y la imagen, primero mucha madera, además, y vos entrabas y tenías toda una imagen, todo era como... como el... como el momento de la creación, viste, todas pinturas muy del momento de la creación con David y Eva y en vez de la serpiente como el objeto de deseo, viste, que es el objeto de deseo en la creación, en vez de la serpiente, el churro. Ese era el... Reemplazamos la serpiente por el churro. Reemplazamos la serpiente. Ese era el concepto de Juan Pedro Caballero cuando era churrería. Digo, che, nosotros somos gente de conceptos. Es fuerte los conceptos. Digo, che, de pronto hay que explicarlo. Entonces, en medio de la pandemia, viste, no podíamos despacharnos con una boludeita. Perdón. Sí, sí. No, no, eso sí, está perfecto. Y dijimos, vamos a hacer un... Vamos a hacer un video explicándolo. Entonces, hacemos un video en una mesa de... Alquilamos una mesa de póker. Unos amigos, todos disfrazados. Yo, yo, bueno, me dicen rusos de la colectividad, así que disfrazado de ruso, ¿no? Ah, estabas con... con los pelitos, con todo, el sombrero. Sobre todo, todo. Pedro disfrazado de Pedro, ¿viste? Pedro está todo tatuado, no sé qué, ta, ta, ta. Después, bueno, otro de... Bueno, Omar, bien de mexicano del norte. Y, bueno, un par más. Bueno, mesa de póker, la joda era que era una timba, van perdiendo, van perdiendo, bueno, pierdo yo, pero ahí queda Pedro y Omar en la mesa. y Pedro es muy fanático de las zapatillas. Ok. Entonces, Pedro apuesta sus zapatillas porque ya no le queda más nada y Omar le dice, venga, que algo más que quedó corto y él saca la llave del negocio y apuesta el negocio y se ve como en la mano pierde el negocio y está Omar entrando a la taquería riéndose con todo el estilo de mexicano del norte, ¿viste? con el gorro y todo esto, ya con la churrería transformada en taquería, como contando de que lo perdimos en una apuesta. Esa historia de esa evolución, de un volantaje, pero genial cuento. Te digo, porque en general no son tan así las cagadas que han ido contando hasta ahora los colegas tuyos, ¿no? Una cagada que se transformó en una oportunidad, digamos, de un negocio nuevo. Porque en general dar vuelta a un negocio de gastronomía a veces hay que dinamitarlo. No, sí, 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 suele ocurrir eso. Pero bueno, por suerte esa fue nuestra cagada. Por suerte esa fue nuestra cagada. Muy bien, muy bien. Hay que verla como oportunidad. Después viene Paquito. Después viene Paquito. Paquito también fue una evolución. Paquito nace como Donuts, también ahí hubo otra cagada. Distinta, porque Donuts sí generaba un ticket y y y movía, recuperaba, se movía al local. Ahí hubo otro aprendizaje, porque no dejan de ser aprendizaje, que fue una cuestión de socios. Nosotros crecemos con socios. Nos habíamos asociado, nosotros normalmente asociamos socios inversores. Invierten como invierten en, lejos de ser Apple, pero como invertir en Apple. Vos ponés, tenés... Saliendo de la cole, yendo a la gallega, a la gallega también. Claro, vos ponés y vas teniendo una evolución. Digo, tenés obviamente toda una cuestión de dueño y de parte del local, pero no sos parte. O sea, no tomás una decisión. No tomás ningún tipo de decisión. Es como, viste, siempre explico que vos invertís en Apple, digo, Steve Jobs murió, pero no es que lo estás llamando Steve Jobs y le decís, che, mirá, probé el coso y la verdad no me está funcionando bien y no me gusta. Dejame a mí que soy el que sé. Claro. O caés y decís, mirá que yo tengo dos puntitos en el coso, me voy a llevar el... ¿Qué descuento me haces por el iPhone? O voy conmigo. Claro, Soy el dueño acá, che, pibe, tráeme. Claro, no, no, caés a un Apple Store y te lo comprás como cualquier otro hijo de la pavota. Acá no, no es otro hijo de la pavota. Tenés un... O sea, están integrados, pero no tanto. Entonces, este es el primero donde nosotros entramos como inversores sin ser... Digo, seguíamos con una parte operadora, porque nosotros tenemos toda la parte operadora de administración, de todo el otro, bastante aceitada ya para ese momento. Entonces, damos toda esa parte, pero el otro muchacho ponía toda la parte de cocina y operación de cocina. Y ahí fue, bueno, hubo más temas societarios, no nos llevamos muy bien con el socio y decidimos cada uno por su parte. Nosotros lo habíamos puesto al local, él tenía la marca de donas, nosotros no sabíamos a donas, lo vimos, vimos la marca, dijimos, che, está buenísima, crees, nosotros tenemos un local, hubo chispa, dijimos, che, llévate la marca, es tuya, ta, 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 ta. Yo me llevo el local porque no se devolvió todavía, mucha parte de él. Lo agarramos, lo transformó en Paquito y... ¿Cuál fue la mirada de por qué transformó, por qué pensaron un concepto de comida española de ticket medio? En cuanto a comida española el concepto salió muy de... veníamos pensando muy el mercado, muy... qué es lo que necesita, esto y lo otro. Por el lado del mercado veíamos que todo lo español que hay es mucho más, como te decía, del norte, más tradicional, no hay tanto urbano, más madrileño, más del sur, no se ve tanto de eso. armemos un garito madrileño, viste que en Madrid vos entras y en Barcelona entras a esos garitos que lo primero que vas a ver en Paquito, que vas a ver en cualquier garito, que acá no ves en ninguna, es la tragamoneda. En todos los garitos españoles tenés la tragamoneda. la tragamoneda es es una imagen es un ícono anarquista. La tragamoneda arranca en todos los bares después de la época de Franco, entonces es un símbolo anarquista. Ahí vos entras a Paquito tenés tu tragamoneda. Pero en realidad nace porque con Pedro nuestra historia estaba bastante cruzada por la cultura española, nosotros nos conocimos trabajando en un restaurante español que era Tipula de Hernán Giponi. Después, bueno, viajamos a España juntos nuestro primer viaje. Bueno, yo viví en España. Paréntesis, ¿tortilla babé o cocina? Yo babé. A mí me gustaba babé. Ok. Y dijimos, bueno, hagamos, venimos haciendo conceptos para la gente, para el mercado, hagamos un concepto para nosotros. Hagamos el concepto donde nosotros nos sentaríamos a comer y chuparnos. ¿Qué sería? ¿Qué harías vos? ¿Qué barcito? ¿Qué barcito? ¿Qué barcito? ¿Qué barcito? ¿Qué barcito? ¿Qué barcito? Claro, ¿qué barcito te pondría? Digo, ¿dónde te sentarías? Hagamos un bareto así español donde nos sentamos, picamos, chupamos, pusimos bueno vino, cerveza tirada, sidra tirada y a darle jamón de pata y... Y va. Y va. Y la verdad que, bueno, Paquito por ahí le costó un poquito al principio porque, bueno, nada, no fue el que arrancó tipo boom, pero, nada, rápidamente, digo, también era, es una esquina muy chiquita, digo, ahora pudimos agarrar la vereda y demás, pero chiquita, no, 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 no era una locura de nuevo, digo, no era una locura que arranque más tranqui y nada, los primeros meses y después arrancó y hoy camina solo y... ¿Y qué pasa cuando los llaman los del museo, aparece el museo y meterse en un museo? El museo, el museo, ya ahí estábamos ya laburando como grupo, ya para todo esto ya nace el grupo, empezamos a laburar como grupo, ya con gerente de compra, armando estructuras, porque empezamos a darnos cuenta que era imposible crecer sin estructura, necesitábamos ser mucho más más sólidos en un montón de cuestiones de control y de... y para llegar a la misma calidad que teníamos cuando nosotros podíamos estar adentro de todas las cocinas, hoy elijo adentro de qué cocina estar porque si no, no digo, no puedo estar en ocho cocinas. ¿Estás en alguna cocina hoy? Sí, yo estoy en la de carnicería. Ahí está tu corazoncito de... Sí, sí, Pedro está en la de niño, yo estoy en la de carnicería. Che Germán, ¿cómo vienen los próximos años? ¿Cuál es el norte del grupo objetivo? ¿Cómo lo van a hacer? Los próximos años vienen... Estos próximos cinco años para dónde tiene el norte. Bueno, no sé si tanto, no sé si tanto. Tres años. Tengo el próximo. ¿El próximo? ¿El 24? Tengo el 24 y el 25 lo tengo. Más allá de lo que vas a hacer es cuál es el norte de tu grupo. No, el grupo creo que es muy dinámico y va variando dependiendo mucho de las situaciones. Hoy estamos, bueno, con esta apertura que acabamos de hacer, una nueva apertura que José en cuanto a Argentina. Estamos con una apertura en Miami que nos llevó un parto, mucho más que un parto, como cuatro partos nos llevó por tiempo. ¿Con alguna marca de... Con Niño Gordo? Ok. Hoy ya mucho más encaminados, en obra, ya con tiempos. Poniéndole mucha cabeza a eso y creo que los próximos años van por ahí. Consolidar esa movida. Van por consolidar. Sí, porque muchas veces te pasa y vos me lo decís, che, pará, ¿qué vas a hacer? Uno se arma el año y decís, 2024 voy a hacer esto, A, B y C. Y de repente vas en ese camino y te dicen, che, tengo la esquina que apareció y vos decís, no la puedo dejar ir. Y entonces se sube todo lo otro. No está dentro del plan ABC pero no la podés dejar ir. Entonces de alguna manera también te cambian los planes, ¿no? Sí, no, yo hoy dejo ir. ¿Sí? Hoy sí estoy dejando ir. Sí, sí, sí. No solo no dejo, por ahí no dejo ir pero creo que hay otro 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 gran espíritu que tiene hoy el grupo que es el de el de generar mucho más compañerismo, mucho más camaradería en cuanto a la gastronomía. Entonces, sí, lo que nos pasa es que por ahí no la dejo ir pero por ahí te negocio porque por ahí si está en mi zona ya sabés quién soy, te lo negocio, te saco buenas condiciones y lo paso, ¿viste? Lo paso para poder generar una curaduría de lugares que estén buenos. Y te decís, agárralo vos. Después también ahí adentro tenemos al grupo de chicos. Entonces no la dejás ir. La agarrás. No la agarro yo sino que la trato de pasar y también bueno, ahí dentro del grupo dentro del grupo que no es dentro del grupo porque no es de nuestro grupo pero un grupo muy aliado, muy hermano y muy amigo que son los chicos de Tres Monos que llegaron a la calle con mucha alegría ya hace rato. que bueno, también mucho va pasando de esto. Che, agárralo vos. Che, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué le ponemos? Y si tuvieras que empezar a contar ahí aparece otro concepto que es el piolín rojo que es un hilo conductor de lo que ustedes son. Vos dijiste che, vamos a crecer como cocineros. De hecho, acabas de decir algo que no pasa en ninguno de todos los que hemos entrevistado hasta ahora y que conocemos y es que cocinan. Ustedes nacen como cocineros, no es lo que ocurre. Entonces, hay un hilo, un piolín rojo que empieza a ser ustedes son creadores de conceptos. A nosotros lo que nos divierte de nuevo, digo, esto lo hacemos una, obviamente por un rédito económico siempre lo haces, pero el rédito económico tiene que ser una consecuencia de yo hoy agarro, olvídate de que sucedería mucho más, pero agarro un gerente mío que está súper maquinado, que viene, que cada vez quiere tener más posición dentro del lugar y demás, le digo, che, escúchame, no vas a ganar lo que estás ganando, vas a ganar el doble, pero vas a trabajar en el último puesto que hay, no sé, no quiero pasar ningún puesto, pero ponele, vas a la bacha, yo creo que el pibe no lo está haciendo por, digo, hoy la situación no sé, pero digo, no le interesaría porque hoy están buscando, y digo, y en un emprendedor o en un, mucho más, ¿me entendés? No, pero hace esto que te va a dar mucha maguita, sí, pero no es solo lo que estoy buscando, entonces, también estás buscando lo que vos querés hacer y nosotros queremos hacer restaurantes donde la cocina sea muy protagonista y crecer nosotros dentro de la gastronomía, por ende, por eso muchas veces repetir el mismo restaurante no le llama la atención, yo en vez de repetirlo mejoro acá adentro, dicen, sí, no, pero vas a meter el doble de cubierto, pero no es lo que me interesa, yo quiero ser mejor, no quiero meter más gente. Sí, aparte hay marcas que son irrepetibles, no sé, Niño Gordo o por ahí en Buenos Aires, no sé si es repetible, no sé si por ahí en cosas, ya sacando Miami, Miami surge en una cuestión de rulo de país, Argentina es muy cíclico, el mundo, la economía del mundo es muy cíclica, ves las grandes burbujas, Miami sufrió una y sufre en varios lugares, en grandes ciudades del mundo lo sufren, Argentina la sufre normalmente, creo que viví en una burbuja desde que nací, pero que tenés que saber, si la mirás en muy corto plazo o si la mirás en, viste decir, che, no, soy el mejor del mundo, soy una basura, soy el mejor del mundo y no es relación, entonces tenés que verla, entrar en un giro mucho más grande y en ese momento el giro de Argentina no estaba dando y dijimos, che, vamos afuera a ver si por ahí vamos con dos giros distintos o viéndola distinta. Con eso y habiendo tenido la experiencia te hago una pregunta, ¿no crees que te puede sacar el foco de Argentina y ir de tan lejos con una operación y con un producto que no? Es algo que nos, es algo para, es algo que estamos trabajando en el 2024, es una de las, los temas a tener en cuenta, pero sí, lo tenemos muy en cuenta. ¿Para cuándo planean abrir Miami? Para junio. Bien, bueno, vamos a hacer una cosa, temporada 2024, segundo semestre, nos vamos a volver a encontrar en esta mesa para ver la secuela de... Llevámelo, llévamelo a diciembre por lo menos. Para diciembre del grupo Támesis. No, no para contar éxitos, sino para ir contando experiencias. Creo que hay mucho que nos queda de nutritivo. Son un grupo distinto en general de lo que se ve por esta cosa de no clonar conceptos y meterse en la cocina y disfrutar eso y tener ese foco, con lo cual me parece que hay un... Para cerrar, Germán, te pedimos, ahí tenés la cámara, hay gente que nos está viendo y escuchando, si tuvieras que decirle tres cosas a aquellos que están pensando en abrir un restaurante basado en el concepto en la comida como les pasa a ustedes. Gente que por ahí está en el rubro o no, pero basado en eso. Bien. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué les decís? Suponete que fueron amigos tuyos. Primero, que trabajen, arranquen trabajando con estructuras livianas, poco pesadas. Eso les va a dar mucho aire al inicio, que lo necesitas. Que no piensen que por más que sea una gran idea, un gran concepto, es demagogia pensar que un restaurante vos lo vas a abrir y se va a llenar. Hay algunas casualidades en el mundo que suceden, no suele suceder. Hay un trabajo atrás por lo que sucede. No es casualidad. Y a los que les sucede no es casualidad. Hubo algo atrás. Hubo algo atrás. Entonces, un restaurante tiene su inicio por lo menos dos meses antes de su apertura. O sea, no vas a abrir y, ah, bueno, tengo 200 personas a comer. No sucede. Eso, que piensen conceptos diferentes, que piensen cómo diferenciarse del mercado, si no, la única diferencia que van a tener es precio y ahí van perdidos y que sean, una vez que decidan todas estas cosas, que sean fieles a su... A la molleja con miel de gallina. Sí, 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 que sean fieles a su concepto y si no da, busquemos un taco. Pero que no sean testarudos, digo, cuando no da, no va y hay que... Y no te hundas con el barco. pero tenés que hacer ese análisis, digo, de cuánto lo vas a aguantar, de cuánto tiempo vas a sostener y verde, ¿por qué no? Digo, si es una cuestión de convicción y de aguantarlo es una cosa, otra cosa es una cuestión de, che, la verdad que por más que vengan, como les decía, 400 personas, esto no va a cambiar por una cuestión de ticket, ¿me entendés? Que era muy importante. Ese análisis era un análisis para hacerlo antes de abrir el red local, ¿me entendés? Digo, nosotros, de, de, justa esta cuestión de demagogia que te decía, de, che, estamos abriendo, estamos reventando todo lo que abrimos, no pasa nada, abrimos esto y seguro revienta, pasa eso, y otra cosa como nos la pasó con un socio, decís, che, la verdad, tener un restaurante y no tener ganas de venir porque tengo una mala relación, no sirve esto. bien, bueno, Germán, muchísimas gracias por estar acá, te comprometemos para la segunda temporada de seguir charlando con nosotros y al resto cerramos con Germán la primera temporada de Cerrame la 8, acuérdense de seguirlos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, darle like y comentarlos para que sigamos aprendiendo en la temporada que nos sigue. Muchas gracias por el tiempo y por compartir con la gente las experiencias que, bueno, son nutritivas para todos. Un placer que me hayan invitado, muchísimas gracias. Feliz año. Pedimos la cuenta, Martín. Dale. Nachito, ¿me cerrás la 8? Chao. Bueno, che, gracias. A favor. Nos encuentran en Spotify, Apple Podcast, Instagram y YouTube como Cerrame la 8 Podcast.